Pero nunca entiendes a mi guitarra Eres mi anillo, eres mi infino Jugarse en el fin, debe ser muy sencillo Pero nunca entiendes a mi guitarra Cantaba por mi y lloraba también Cuando yo estaba en ti ser Que si es de amor, que al final que en ti no sobra mal Las veces sobre mí son mi alrededor Porque olvidarse de mí, no tiene ya ningún valor Pero nunca entiendes a mi guitarra